Cuando el amor llega así Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así De esa manera uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo te dan sabana Porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le degrana Y no le hace caso a falseta Y no lo bebe si afreno Ni lo para un pasearienda Cuando el amor llega así De esa manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así De esa manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo te dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Anda! Caballo viejo Caballo Caballo viejo Caballo 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 le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Caballo viejo Caballo viejo Caballo debe perder Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo